Comisario Mayor Hugo Santillán, lamentablemente ha fallecido ayer por la tarde un panadero de Parque San Martín. Sí, efectivamente se trataba de Julio Oscar Martínez, que vive en la calle Lourdes al 1300. Cuando llegaba a su domicilio a bordo de su Renault Express, estaciona, es sorprendido por parte de una persona masculina, mientras otro guardaba en una moto a metros de ahí. Por cuestiones que estamos investigando, le efectúa dos disparos, cae al piso y ahí se dan a la fuga estos dos sujetos en la moto de Gran Porte. Con la colaboración de un vecino, los llevan a Martínez hasta la sala local de Parque y posteriormente en ambulancia al hospital donde lamentablemente fallece. ¿Se ha comprobado que sea un robo, que sea un asesinato? No estamos descartando ningún tipo de hipótesis. Por el momento no podemos certificar, corroborar, pero tampoco descartar que se haya tratado en una situación de intento de robo y por ahí el hombre se resistió, ¿no? Eso por ahora lo desconocemos, lo que sí, agradecemos la colaboración de varios vecinos que se han brindado para tomar la declaración testimonial en forma solidaria y hemos arribado a buen puerto con respecto a lograr la identificación de estos individuos. Así que ahora está todo en manos de la Fiscalía Nº 8, la doctora Bonini, que está interviniendo y a la espera de algún resultado pronto positivo, ¿no? ¿Julio Martínez viajaba solo en su camioneta? Sí, en ese momento estaba solo. Tengo entendido que posteriormente de la panadería, él tiene una panadería y un despacho de pan y había ido a la iglesia, que él es evangelista. Así que arribaba al domicilio solo. ¿Cómo lo encontró a Julio? Bueno, yo lo veo de allá cuando vienen, veo la moto y sale uno corriendo y hace los disparos. Y yo salí para correr a los de la moto, pero cuando vengo hasta ahí, llego con la camioneta, lo encuentro tirado a él. Y ahí lo levantamos, lo llevamos hasta acá a la salita 11 y lo trasladaron a una ambulancia. Lo cargamos acá en la camioneta atrás. Y bueno, después lo llevaron al hospital, llegó a la guardia y bueno, lo llevaron al quirófano, pero no aguantó, hizo dos paros cardíacos y falleció. Cuando usted lo recogió en la puerta de su casa, ¿estaba consciente aún? Hablar no me hablaba. Se le daban vueltas los ojos. Aparentemente hizo un paro cardíaco acá también. Le salía espuma de la boca. ¿Cuántas personas le interceptaron en la puerta de su casa? A él creo que era uno solo, que andaba caminando. Y después apareció la moto. ¿Usted qué cree? ¿Que fue un robo? Aparentemente sí, porque después nosotros encontramos, detrás de la reja, encontramos una bolsa con el dinero que traía él de la panadería. ¿Era conocido en el barrio, Oscar? Y sí, yo soy amigo personal de él, hace 23 años que lo conozco, cuando recién llegó al barrio. ¿Él vivía con su familia? Él estaba actualmente solo, estaba separado. Creo que estaba viviendo con uno de los hijos ahí, en la casa. ¿Qué sintió usted al recogerlo del suelo, al llevarlo a la salita? ¿Y qué te parece? ¿Desesperación? Y sí, se me murió un amigo. Encima no puede hacer nada y bueno, qué sé yo. ¿No llegó a reconocer a ninguno de los delincuentes? No sé, la verdad que no sé. Para mí sí, puede ser que haya conocido a alguien, por eso le tiraron.